¿Qué dicen los chavales? Hoy os traemos una pelotita de Kirby, otro mini-brands y un paquete de... A ver si te va volando. ...de Paldea Evolved. Vamos a empezar con el Kirby. A ver cómo se abre. Esto es un trumbo, las pelotillas estas son complicadas, ¿eh? Creo que aquí. Estás fea. Por fuera. ¿Cómo se abre esto? Sí. ¡Uuuh! 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 ¿Mucho luce? Está listo para dormir. Hay cuatro nada más y es el más chulo del otro lado, ¿eh? ¡Qué guay! Son todos los que dejaron buena por ahí. Este también mola. Y este, bueno, me gustan todos. Estos son como velitas o qué? No sé. ¿Es que es una vela? No sé, parecía, pero no. Es como squishy. Oh, el ritual. Espera. Es verdad. ¡Ping, ping! Bueno, lo tienes dentro, ¿eh? Ok, vale. Es mi primera vez. Y estos además son muy raros. Estos paquetes no van a mí, si quieres. Vale. Te has hecho vuelta y vuelta encima de ping, ¿eh? Te lo has cocinado. Perdón, lo he mezclado. Ok. Tienes... Código para la onda. Oh, perdón. Siempre. Ok, toma. Uno, dos, tres, cuatro... Sí, creo que sí. Voy a decir leaf. Fuego. Ostras, es que estos son diferentes. Es verdad. Estos son los... Ok, macujita, combi, faxcalibur. ¿Qué habías dicho? Fuego. Sí, yo... Leaf. Rella. Craxley. Tinka-Tinka. Pinkuchi. Corvinite. Fasimian. And Serpiper. I don't know which one was the good one. El... This one. Sí. Was the good one. I don't even know that one. Es la evolución del dragoncillo este del... Bueno, de Scarlet Urbain. Ajá. Y ahora toca el mini-brands. Ok. Aquí. No salió una dorada en el programa. A ver si no salió otra hora. Uff. Las doradas son las especiales. Son complicadas, ¿eh? Otra vez. Ay, hay otro. Espera. ¿Pero crees que se termina? Sí. No se termina. Es mucho más difícil. De lo que parece. Amigo. Está complicado el asunto. Ok. Hemos llegado. A la naranquita. Ok. ¿Dónde empezamos? Tiene una especie de abreestación de... Sí, pero... Aquí. Oh, mira. ¿Hana? Sí, creo que sí. ¿What? ¿Es así? Sí. ¿Vale? De pequeñita. Es fea. Es fea de pelotas, ¿eh? Mira que ayer vi Frozen 2. Sí, pero que está Olaf ahí, o sea que sí que es. ¿No has visto la pelotina de Olaf? Sí, sí. Sí, sí. ¿Este sí que es? Oh, este es de... From the Sleeping Beauty. El príncipe. Uff, yo me sé cómo se llama. Yo tampoco. ¿Seguro que es que me... No, es Flynn Rider, lo pone aquí. Mira. Sí, pero es de Sleeping Beauty. No, Flynn Rider es de... Este es de Frozen también, ¿no? No. Ah, no, de Rapunzel. This is from Sleeping Beauty. No, 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 that's Rapunzel. 100,000%. El Flynn es del de la nariz. Ok. Sí, 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 100%. From... De Rapunzel. Tangled. Sí, Tangled. This is the Star Wars. Y hay estos pequeños chicos ahí, ¿no? ¿Viene la nave de verdad? O sea, por el otro lado está la nave. El enfoque. Dale la vuelta. Ahí se ve. Mira, viene con tres cositas. Pero dale... Ah, no, no, es solo la caja. No, es esta caja. Vale, vale. This siempre viene el... Sí, pero hay veces que es como esto, que viene el muñequito y lleva a lo mejor venía la nave. Sí, pero muchas veces son solo la cajita. Ay, mira. Este creo que le tenemos. Stitch Surfero? Sí. Nice. Pepe. Está guapo el Stitch Surfero. Estaros atentos, además, chavales, que próximamente abrimos este. El Dorables de Stitch. No se ve muy bien. No, sí, sí. Y... ¿Qué es eso? Es como una bolsita. Ah, siempre los he visto, pero nunca... Nunca los había tocado ninguno de estos, ¿eh? Este es el de las princesas de Disney. Mira, perfecto para mi princesa. A ver si la puedo abrir. Y ahora vas a ver tiendas. Está guay, ¿verdad? Metes las cositas. Es bonito. Es guay. ¿Esta? Y hasta ahí. Sí. Pues hasta la próxima, chavales. Suscribirse. Y que es gratis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!